Las cuerdas mandan a la campeona, viene con el rebote y... ¿Qué está pasando aquí? Rich Holland hasta con una silla. ¿Qué es esto? Tremenda patada a la barbilla y... Ahora, la coronación para uno, dos y tres. Gracias, Holland, por tu ayuda. Entra justamente Tyson. Y saca a Miles Born y se lo lleva con él. Stacks, stacks, stacks. Ponte pilas, suplex precioso con puente, bellísimo. Sí, como que los hombros no están planos. No puede ser. No puede ser, ya me dio la cosa. Ya me dio la cosa. No puede ser. Pero, Dios mío, ¿será que le pagaron a la jeleca? No, no, como un árbitro va a golpear. No, uno, no voy a contar, no voy a contar, no voy a contar. Como un árbitro va a golpear de esa manera, uno de los participantes. ¡No! ¡No! ¡Qué pisotón, mi madre, en la espalda! Chelsea King buscando altura en el esquinero. Le encanta volar. Como una flor en el aire. ¡Ay! Este vuelo no le va a gustar ni un poquito. ¡Súper huracarrana de Pérez! Para retener en cancho de pierna. Uno... ¡Dos! ¡Y trrrrrrrrr! ¡11 flips! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Uno! ¡Y dos! esa cuerda atravesada no lo revierte uno, dos no te pongas a pelear con el árbitro la cuerda se le metió en el camino pobrecita yo voy a llorar con ella espérate que estamos llorando otro suplex no, ablanca el brazo ya está, es todo mandó un mensaje para Ariana Grace y el resto de las mujeres de esta división femenina Michi implacable, impecable y en misión aquí que ha estado estudiando los talentos para coronar a la primera campeona norteamericana creo que esta exhibición de talento de Carmen la pone muy bien ante la gerente de este programa viene por el aire Carmen Petrovic se lanza la de Tech la de Tech en la caída y finalmente con el Kirikura para la rendición para la rendición claro, tiene que rendirse tiene la cara Shayna Baszler aquí está la ganadora por rendición Shayna Baszler Canary sin embargo quedó mareada por muy poco tiempo a la esquina escalera al cielo y Super Chagote para Henry Canary regresa por más y más consigue directamente a la esquina ahora sí ahora sí es tú y es Pablo no hay manera eso fue todo tremendo impacto uno, dos y tres yo creo que ya estaba bloqueado por el impacto del esquinero sin protección el ganador es Pablo Henley viste Tia Hill cuenta oh, se lanza tiene que ser mortal adelante como lo recibe en la cara tremendo botazo Krix esto es una invitación para Wesley muerto quiere misa topetazo agarra la cuerda intermedia se dieron cuenta para lanzarse con más efectividad y el vikingo dice no, no, no esconde conmigo yo no me quiero meter aquí ay Dios mío se subió la gata la batea pero que hace este vikingo aquí Eva la gente está tan pendiente del estudio de talento de las mujeres buscando a la primera campeona norteamericana que no puede estar pendiente de todo yo la entiendo viene por el aire y como buena con ese tornillo mi madre es todo uno dos y tres así se regresa la fotografía de un título así se regresa a la casa y así se conduce West Diego cuadril ángelos y así dios que te parece ¿Dónde está Miles? ¿Dónde está Daymond? Espera, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, me voy. No es el momento del lugar. Drake Willy Wonka. ¿Será cierto, Lash? ¿Qué está pasando aquí? Se ha transformado completa y absolutamente no va a andar. Es como que siente que LashLegend está jugando ajedrez y damaschinas al mismo tiempo. Roxanne, no sé si buscaba una tabla marina, tampoco le funciona. Buscaba a Rox. Dios mío, la campeona en aprietos. Uno, dos y... Le monta el peso, lo revierte la campeona. Uno, dos, y tampoco funciona. Gana bajita. Uno, dos, y... Otra vez, casi cerca del tres. Chelsea a las cuerdas manda a la campeona, viene con el rebote, y... Bob Rox, me parece que es todo. Uno, dos, y me pareció correctamente. Tres. Y fue todo porque me lo eché el impulso. Campeona en acción. Y sigue siendo la campeona como Diego, ella y todavía... Roxanne Pérez.